Cuando nos fuimos, decíamos que estaba con nosotros ya Bernabé Matos. Yo tenía un amigo que se llamaba, creo que falleció, pero perdí de vista, Bernabé Camacho. Y cada vez que digo tu nombre, me recuerdo de mi amigo. Muy bien, señores, está con nosotros Bernabé Matos, experto en seguridad social, con quien vamos a conversar acerca de los cambios en la ley 87-01 del sistema dominicano. De seguridad social, buenos días Bernabé. Muy buenos días, Amado, buenos días Carolina. Y buenos días a todas las personas que siguen este programa de mañana, toque de queda de la mañana de aquí de la región Nordeste y fuera del país también, porque esto está en las redes sociales. Así es. Y nos escriban bastante. ¿Cuáles cambios se deben hacer o se deben esperar o se están produciendo en relación a la ley 87-01? Bueno, bueno, estamos aquí primero en condición de coordinador general de la ONG Grupo Desarrollo y Democracia, de la cual Nércida Marmoleo es la presidenta, yo soy el coordinador general, y la misión nuestra es educar a la población en materia de seguridad social, derecho laboral y otros temas más de sumo interés. Entonces, la ley de seguridad social, inclusive hay una comisión, unos planteamientos, una comisión que está trabajando el tema de la reforma a la ley de seguridad social y al código de trabajo. Inclusive el 28 de octubre, aquí en San Francisco de Macorís se hicieron vistas públicas para ver cómo se va a reformular la ley y cuáles son los planteamientos que tienen la población. Eso es bastante importante porque hay cosas que hay que cambiar. Un sistema de pensión como esté establecido en la ley, obviamente es totalmente infuncional y obviamente no va a ser beneficiado nada a pesar de los cientos de miles de millones que tienen las AFP, pero según los estudios que hay, una persona cuando se vaya a pensionar con esas condiciones que hay, tendrá una pensión alrededor de un 20 o 22% del último salario que devenga. Porque la ley plantea que tú tienes que tener 30 años cotizando y 360 cotizaciones, o sea, 60 años de edad y 360 cotizaciones. 360 cotizaciones son 30 años cotizando y todos ustedes, nosotros sabemos que es muy difícil una gente que dura 30 años trabajando en este país, país totalmente desempleado, donde el 58% de la población está en el sector informal de la economía y apenas un 34% es desempleado. Entonces, es sumamente difícil y además el promedio de trabajo de la gente en un empleo son 12, 15 años, no más de ahí, y si tiene que cotizar 30 años, imagínate que no va a haber pensión. Es muy difícil que haya... Es muy difícil que haya pensión con esta ley si el Estado no participa y cambia este sistema, modifica este sistema para que por lo menos sea un sistema que la persona tenga una pensión mínima y sea algo complementario con las AFP. Hay varias propuestas para eso. Nosotros estamos promocionando esto como grupo de desarrollo y democracia para que verdaderamente la población envejeciente tenga los beneficios que debe tener una población después que termina de trabajar, de ayudar al crecimiento del país y que ya al final lo que necesita es la... necesita es medicina y los medicamentos. Bernabé, vamos a la pregunta anterior. Para el envejeciente, ¿cuál es el futuro para los envejecientes? Tú referías más o menos eso. Exactamente. Es retirar el dinerito porque no va a poder ser pensionado por los 30 años, la edad y demás. En ese sentido, oriéntanos. Es correcto eso, es lo que tú estás planteando y ese es el motivo de la presentación en vista de que ahora mismo no hay, no hay salida con esta ley para los envejecientes. Número uno, por dos partes, porque el que es pensionado queda sin seguro médico. Eso es lo primero. Es cuando tú más necesitas para la salud. Y con los fondos que hay en la AFP, obviamente no te va a dar para una pensión. ¿Qué es lo que hay ahora? Devolución de aportes. Y a los que tienen, a los que en el 2003 tenían más de 45 años de edad, pero los que tienen menos de 45 años y de que tienen 60 ahora, la devolución de aportes que se le hacen es por rateada. Le aplican una resolución que aprobó la CIPEN de edad por sesantía avanzada y se lo dividen en varios montos, tomando en cuenta la pensión mínima establecida en el país, unos 10 mil pesos, hasta que se le acabe el dinero. Y después que se le acabe el dinero, ¿qué va a pasar con la gente? Simple y llanamente que no va a tener de qué mantenerse. Entonces, ustedes están viendo ahí, una presentación que hice, que es una pensión insuficiente para la persona con su último salario, poca solidaridad tiene esta ley de seguridad social, y en fin, ausencia de una perspectiva de género para compensar su desigualdad laboral. Sabe que en este país las mujeres siempre ganan menos que los hombres, y eso hay que, a pesar de que las mujeres duran más, pero tiene que compensar eso. Hay una serie de modificaciones que tenemos en la ley, porque las AFP solamente, las AFP solamente tienen oficina en Santo Domingo y en Santiago. Una persona que esté, una persona que esté en Montecristi, en Pedernal, en Samaná, tiene que ir a Santiago, a la capital, y allá te la ponen bien difícil, bien, sumamente difícil para eso. Entonces, eso hay que regularlo. Entonces, por eso son parte de los problemas que tiene el sistema. Este, que por favor adelante la presentación, el máster. Entonces, como estamos viendo, hay una insatisfacción generalizada de la gente por este tema de la debilidad que tiene la ley. Hay que modificar los reglamentos existentes que hay, para, y la característica también, hay que modificarla. Sigue con la otra lámina. ¿Se entiende? Es necesaria una reforma integral, que es lo que estamos hablando, del sistema de pensión para elevar la tasa de reemplazo y eliminar los privilegios y la ganancia desproporcionada que tienen las AFP. O sea, ¿cuáles son los cambios que nosotros estamos planteando en la ley? Hay varios, pero reducir de inmediato el 1.15 al 0.60% el costo elevado que cada mes cobran las AFP públicas y privadas. Solamente, Amado, por manejar tu cuenta, las AFP cobran 1.15. Y se está planteando que eso se va. Hay que eliminar los planes privilegiados fuera del sistema, desde las instituciones autónomas, pagadas con los impuestos de los contribuyentes. ¿Qué pasa con eso, Amado? Ahora, la UAS no cotiza la Seguridad Social. El Congreso no cotiza la Seguridad Social. La Junta Central Electoral no cotiza la Seguridad Social. Hay una serie de instituciones que no cotizan a la Seguridad Social y tienen pensiones irritantes. Entonces, eso hay que modificarlo. Facilitar la devolución de los fondos de pensiones para aquella persona que ya se los otorga a partir de los 50 años de edad, ya porque no va a calificar para una pensión, y realizar los contratos que tienen las AFP, que eso hay que cambiarlo porque se la ponen muy difícil a junio. Seguimos. Entonces, aquí vemos, según el boletín de la CIPEN, Amado, las ganancias que tienen las AFP. Mira, las AFP privadas tienen una rentabilidad de 10.10% mensual y en el Banco Central un 11.16% y Navima, que es la de los profesores, un 12% para un promedio de 10.43%. Las AFP son las que ganan menos, pero eso lo manejan ellos. Entonces, todo eso hay que modificarlo. O sea, hay que asinceralo. Exacto. En adición, es necesario enfrentar con visión de futuro los grandes retos del aumento del costo del retiro a consecuencia de una creciente loguevidad. O sea, hay que modificar la ley en esa parte porque hay un déficit ahora mismo. ¿Y quién lo paga el déficit? Ahora mismo lo está pagando la misma persona. Seguimos. Entonces, te dice, Amado y Amigo Televidente, cuando el aporte mensual equivale al 8% del salario, que eso es lo que nos descuentan ahora los trabajadores, y la pensión mensual es igual al 80% del salario, los restantes, los resultados son los siguientes. 10 meses de cotización para asegurar un mes de pensión. O sea, Amado, tú tienes que tener, cotizar 10 meses para que te paguen un mes de pensión porque la pensión es el 80% que te pagan. O sea, 360 meses de cotización garantiza 27.7 meses de pensión. 360 meses de 30 años, lo que te garantiza son 27 meses, dos años y medio, 2.3 años autónomo de pensión. Si tú duras 15 años pensionado, existe un déficit de 12.7 años. Es un elemento sumamente importante porque básicamente va a quedarte sin nada porque a los tres años ya tú no vas a tener pensión según la tabla que está establecida. Y en el caso de que el aporte sea capitalizable, entonces la pensión podría bajar a nueve años. Había un déficit de nueve años. Seguimos. Entonces, eso es lo que explicábamos, que hay un 2.7 sin ahorro, con lo que tú, el aporte que tú haces, hay un déficit de 12.3 y si hay ahorro, sube a seis y hay un déficit de nueve años el fondo de pensión. Seguimos. Entonces, ¿qué está pasando con la población envejeciente? Ahora mismo hay más. Por el avance de la ciencia, las personas están durando más. ¿Tú me entiendes? Entonces, se eleva el gasto y también con la tecnología y el avance de la ciencia hay mayor desempleo porque se usa más robots, más tecnología y eso significa que hay más gente en la calle. Y obviamente, una falta de protección a los envejecientes. Seguimos. Eso está generando esta ley de seguridad social. Pase la otra lámina, máster. Entonces, cambios que se necesitan en la ley. Incrementar gradualmente los años de aporte. Aumentar en forma paulatil el aporte del 9.97, que es lo que se paga ahora, al 15%. Eso es lo que estamos planteando como grupo de desarrollo de democracia. Entonces, que eso sea gradual de forma tal que no tiene que implementarse inmediatamente y hacemos el planteamiento siguiente. Adelante. Y aquí está planteando, ahora mismo estamos planteando que a pesar de por desempeño, las AFP recibieron más de 49.809 millones en los últimos seis años. Mira ese número que está llamado. Casi uno no lo puede leer de lo grande que es. Entonces, es un promedio anual de 8.301 millones que tienen las AFP. Seguimos. Entonces, la gradualidad que estamos planteando para el aumento, en este momento, nosotros estamos pagando el 9.97% y estamos en el 2021 y para el 2028 que sea del 15% que se lleve para el descuento para la pensión. Y eso es posible. En México, el año pasado, se aumentó al 15%, del 3 al 15% en México, del 6.5 al 15% precisamente para que haya protección para la población. Seguimos. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Master, avanza, por favor. Aquí te dice reducir gradualmente la comisión a la AFP. Es una cuestión que es la normativa que hay que cambiar. ampliar la solidaridad social para garantizar la pensión básica. Eso es una necesidad de un cambio en la ley. Elevar en forma gradual el porciento de los años de cotización. Es una necesidad de cambios en la ley. Y también para garantizar una pensión a los afiliados con ingreso tardío, el salario promedio con protección especial a las mujeres. Y el Estado tiene que garantizar una pensión a todos los trabajadores de bajo ingreso con 60 años de edad y un mínimo de 210 cotizaciones los hombres y de 180 para las mujeres según la escala siguiente, las condiciones siguientes. Un 100% de la pensión mínima para los trabajadores con el salario cotizable igual o menos al 60% del salario mínimo nacional. 70% de la pensión para los trabajadores con salario cotizable de uno y menor de dos y un 60% para los de dos a tres salarios mínimos. Esa es la gradualidad que estamos planteando para que verdaderamente haya una pensión decente para los trabajadores. Seguimos. Entonces, hay que una escala que estamos planteando, amigos televidentes y amados, mira, nosotros estamos planteando que elevar la edad mínima de retiro para alcanzar una plena vejez, respetando los derechos adquiridos. O sea, haber cumplido 66 años de edad y alcanzado un mínimo de 400 cotizaciones sujeta a la siguiente gradualidad dependiendo de la edad del afiliado al 1 de junio de 2003 que fue cuando comenzó la ley de seguridad social. Estamos planteando como grupo de desarrollo y democracia que una persona con 62 años de edad entre 40 y 44 años de edad reciba la pensión. 64 años de edad entre 35 y 31 años de edad reciba la pensión y para aquellos con 66 años de edad para todos aquellos que tienen menos de 35 años de edad. Explícalo de las dos fechas, o sea, 62 años de edad entre 40 y 44 años de edad. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, lo que cuando una persona que tenga esa edad de edad que a los 62 años lo pensionen. Lo pensionen. Con lo que estábamos planteando arriba que tenga la pensión mínima por el Estado. ¿Y qué significa 40 y 44 años de edad en esa tabla? Eso significa que si en el 2003 cuando comenzó la ley tú tienes 40 o 44 años de edad. Ah, perfecto. Cuando tú tengas 62 años de edad hay que darte la pensión. Y cuando tú tengas 64 años si tenías entre 35 y 39 a los 64 te pensiones. Y si tienes menos de 35 años de edad cuando tú tengas La segunda cantidad es la referencia que tú deberías de tener de edad cuando entró la ley. Exactamente. Perfecto. Para que te pensiones pero te estamos poniéndole adelante para que te pensiones cuando tengas porque tú tengas derecho a una pensión. Exacto. O sea, es que eso es posible. Seguimos. Dice, ¿qué fuerzas sociales y políticas pueden inclinar la balanza? Dice, bueno, primero que debe haber voluntad y compromiso oficial por parte del gobierno para el cambio real a favor de los afiliados. Segundo, de la consistencia y coherencia de los líderes en las centrales sindicales que hay una debilidad tremenda en el nombre del movimiento sindical y tercero del interés de la cúpula empresarial para elevar la protección de sus trabajadores. Cuarto, del compromiso y el interés de los partidos políticos mayoritarios. Por eso el movimiento sindical tiene que hacer alianzas estratégicas con las organizaciones populares para poder realizar los cambios que necesita la ley. Avanzamos. La experiencia demuestra que para inclinar se requiere involucrar a la población y a la opinión pública. Lo que termino de decir, si las organizaciones populares, la Junta de Vecinos, los sindicatos, las federaciones y las confederaciones no hacen alancia estratégica, no es verdad que esto se va a aprobar. Porque los legisladores sabemos cómo llegan al Congreso y quiénes están detrás de ellos. La mayoría son empresarios y si no hay una presión por parte de la población es sumamente difícil que eso se cumpla. Entonces, también hay que crear un Comité Nacional de Vigilación del Derecho de los Afiliados precisamente para que todo eso se cumpla. Seguimos. Entonces, el sistema público de reparto entrega pensiones suficientes pero no sostenibles. El sistema de capitalización individual que son las AFP es sostenible pero entrega pensiones insuficientes. Entonces, aquí hay una contradicción grande. El sistema público que son haciendas entrega pensiones suficientes pero no sostienen sino que es del presupuesto y ley de gasto público que el gobierno hace los aportes. Ahora, el sistema de capitalización individual tiene todos los cuartos del mundo de las AFP pero las pensiones que entrega son insuficientes. Seguimos. Premisa de una nueva política previsional de los planes de retiro. Ya no es posible asegurar una vejez digna con ahorros marginales. Entonces, como está planteado así con esta ley, no es posible que se mantenga una pensión digna con beneficios marginales porque la rentabilidad que están pagando las AFP son demasiado pocas. Entonces, toda propuesta previsional debe sustentarse en cálculos actuariales. Siempre hay que hacer cálculos actuariales para poder determinar los montos de las pensiones y ver cómo está el mercado. Seguimos. Bernabé, antes de que tú continúes, tengo una pregunta acá de una televidente. Se trata de Juana Polanco de aquí de San Francisco que dice Buen día señor Bernabé. ¿Es inconstitucional que obliguen al asegurado a estar en una ARSX si uno no quiere estar ahí? ¿Qué puede hacer? Bueno, no es inconstitucional, la ley lo prevé eso. Todos tenemos que tener una ARS. Ahora, existe lo que se llama la libre elección que es uno de los principios fundamentales de los 13 que tiene la ley de seguridad social para que tú te cambies para la que tú quieras, salvo si tú no estás en una ARS de autogestión. Por ejemplo, los profesores le corresponde inabismo, eso no se pueden cambiar. Lo de la UAS también. Lo de la UAS, si la UAS no cotiza la seguridad social, pero los guardias y los policías están en cenaza porque por decreto el presidente lo pasó para allá. El Banco Central tiene su ARS, el Banco de Reserva tiene su ARS, son ARS de autogestión. Ahora, tú puedes elevar el traspaso porque tiene que hacer una reclamación formal y demostrar de que tú estás siendo perjudicado. Porque estás obligado a pertenecer a alguna, pero puedes elegir de las que hay. pero tiene que demostrarle al sistema a la superintendencia de que no te están cumpliendo y te están negando servicios o no tienen prestadores contratados donde tú estás. Cómo no. Entonces, simple y llanamente, mis queridos hermanos, esa es la presentación que tenemos para edificar a la población dominicana de la reforma que hay que hacer. En el presidente de la república hay una comisión, una mesa de diálogo que se está planteando esos temas y entonces, tanto del código de trabajo como la reforma a la ley de seguridad social, el grupo de desarrollo y democracia ha hecho esa propuesta formal para que se tomen en cuenta estos datos porque nosotros sabemos que en el congreso que es donde se modifica la ley, si uno no presiona ahí, obviamente van a... José García nos manda, te manda una pregunta. Buen día Bernabé, soy jubilado del sector público pero trabajo en una institución privada, ¿cómo recibiré el dinero cotizado? Dice él, pregunta él. Bueno, vamos a ver, él tendría que hablar directamente conmigo, yo le voy a poner mi teléfono, porque él es jubilado del sector público, dice, entonces hay que ver si él, si él que está trabajando se cambió para una AFP, porque si es jubilado del sector público está en Hacienda, si está en Hacienda, Hacienda no devuelve dinero, lo que significa que perdió el dinero, ahora por eso cuando una persona está pensionada y comienza a trabajar en el sector privado, debe hacer un traspaso, cambiarse para una AFP privada, para que después la AFP le devuelve el dinero. Bien, nos escribe Sobeida Ari, ella solamente dice, buen día, lo que deben plantear es eliminar las AFP, que es un robo a lo público, y tengo, yo no lo planteo así, pero anda cerca, Zoraida de Naranjo Dulce, San Francisco de Macorís, dice, saludo Zoraida, tu saldo acumulado del 30 de noviembre es de 48,487,859,98 y tu último aporte es de 1,440 correspondiente a julio, ¿qué pasará con esos acumulados correspondientes a julio del 2016? No, ella lo puede retirar a sus AFP cuando tenga los 57 años de edad, porque ese dinero es de ella, ese dinero es de ella. Bien, bueno, José García dice que está por Inavima, y Juana Polanco dice que está en otra. Si está en Inavima, Inavima, yo tomaría y usted en Inavima, Inavima te pensiona a los profesores con el último salario que ganan en educación. Bien, bueno, señores, agradecemos a Bernabé Matos. Hay una llamada. ok, adelante. Hay una llamada. Buenos días. Buen día. Yo quería que me le pregunte al señor que está en el programa. No, no, hágale usted mismo la pregunta, no hay problema. Dígala, dígala. Buen día, señor. Yo soy la esposa de un profesor que acaba de fallecer, ahora estaba pensionado. Cuando fueron a Inavima me le dijeron que él no había puesto ninguna persona para dejar la pensión. Bueno, normalmente, al momento de pensionarse la persona que llene el formulario de la pensión se le hace la pregunta si él quiere que autorizar el 2% del descuento para el autoseguro. Eso es para que en caso que él fallezca pasarle la pensión a la viuda. Si él no hizo eso fue porque no quiso dejarle la pensión a usted. Bueno, vamos a hacerle una última pregunta puntual porque ya estamos contra el tiempo pero es un televidente asiduo que me pregunta buenos días con respecto a nuestra indemnización laboral que ya pasó del año se refiere a los empleados del correo que fueron el impostón ¿lo qué? Sí, pero esa es la institución que tiene que pagar tienen que ir al MAP primero tienen a la Contraloría General de la República buscar la certificación después van a armar para que haga los cálculos el MAP le hace los cálculos entonces su institución tiene que ser responsable de pagar la mía me pagó a mí Bien, cómo no.